Música Esta es una historia de amor y a muchos les ha pasado Amigate y ansiedad, sabes bien me necesitas, pero creas que no necesitas más a él. Recuerdas de seguir ayer, fuimos a tomar café, mi cuerpo estaba aquí, pero tu mente la llevaba a él. Dime que eres un buen día, mamá, no quiero romper mi corazón. Y cada mañana estoy allí, escribiéndonos ya sobre ti, y me dicen que no necesito ver. Cuando nunca vení, el tiempo rápido me va, y todo todo se abandoné. Amigate y ansiedad, sabes bien me necesitas, pero creas que no necesitas más a él. Amigate y ansiedad, sabes bien me necesitas, pero creas que no necesitas más a él. Amigate y ansiedad, sabes bien me necesitas, pero creas que no necesitas más a él. Amigate y ansiedad, sabes bien me necesitas, pero creas que no necesitas más a él. Amigate y ansiedad, sabes bien me necesitas más a él, pero creas que no necesitas más a él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!